Más estadios para Qatar 2018 Este corresponde a la Education City y otro Más de la Corte Más de la Corte y otro y otro y el baile estadio en Agendaos City por la joya de la corona y el baile estadio en Agendaos y el baile estadio en Agendaos y el baile estadio en Agendaos